Muchas veces abrimos la Biblia, vemos una palabra y quizás no consideramos que esa palabra pueda tener tanta importancia, especialmente si es una palabra transicional, una conjunción. Pero muchas veces las distintas conjunciones son usadas con fines importantes. ¿Qué quiero decir? Bien, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Filipenses, Epístola de Pablo, su carta a los Filipenses, y ya estamos listos para su capítulo final, el capítulo 4. Así que, hermanos míos, bien, una y otra vez, Pablo les habla a estas personas como a familia, por eso los llama hermanos y hermanas. Entendamos algo, lo que él está revelando está solo al alcance, solo es una realidad para aquellos que son creyentes. Pero hay una segunda razón por la que Pablo usa ese término, hermanos y hermanas, y esta es porque él se siente muy cercano a ellos. Recuerden, la tradición es la siguiente. Pablo escribe esta epístola a los filipenses. La mayoría de los eruditos creen que lo hace desde la prisión en Roma. Y él les escribe porque, más que ninguna otra congregación, y lo veremos en unos minutos, esta congregación está ministrando a Pablo, bendiciéndolo, con oraciones, y también en sus necesidades materiales. Ellos llevan un buen tiempo haciendo esto. Y Pablo se comunica con ellos porque ellos han demostrado madurez espiritual, un compromiso con las cosas de Dios. Y Pablo, esto es efectivamente lo que ocurrió, Pablo puede tomar esta verdad espiritual que él ha aprendido y revelarla a ellos, porque son lo suficientemente maduros para recibirla. La pregunta es, ¿lo somos nosotros también? Entonces Pablo escribe en el capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, y noten cómo les habla. Se refiere a ellos como los amados, y aquellos a quienes él anhela. ¿Qué significa esto? Recuerden el contexto. Él escribe esto desde la cárcel, y él anhela verlos. Son amados, amados por Dios, y también amados por él, y siente un anhelo por ellos. Y más adelante dice, mi gozo y mi corona. Esto es importante. Pablo está dirigiéndose a estos individuos, a esta iglesia en Filipos. Es una iglesia de gente madura. Y les dice, ustedes son mi gozo. ¿Qué significa? Significa que Pablo siente gran satisfacción, gran gozo, al ver a la gente sobre quienes él ha ejercido influencia, a quienes él ha ministrado y enseñado, con quienes ha construido una amistad, verlos viviendo plenamente su fe, obedientemente, a los propósitos de Dios y su voluntad. Esta es una fuente de gran gozo. Y les digo, no hay nada que satisfaga más que ser usados por Dios en la vida de otras personas. Y dice, es mi gozo. ¿Y qué más? Sigue leyendo y verás, es también mi corona. Y les explico, esto hace referencia, según la mayoría de los eruditos, a una recompensa. Pablo está diciendo esto. Cuando yo ministro, cuando yo me invierto a mí mismo en la vida de otros, surge una gran satisfacción. Esa conducta, esa conducta de Pablo, le produce un gran gozo. En segundo lugar, esto también será una fuente de recompensas en el reino de Dios. Pablo está altamente motivado e involucrado en otras personas, especialmente en esta congregación. Y debes preguntarte a ti mismo, ¿esto me describe a mí? O sea, toma un trozo de papel y escribe los nombres de las personas en quienes estás invirtiendo espiritualmente, a quienes les estás ministrando. Si el papel se queda en blanco, si nadie viene a tu mente, estás viviendo una vida espiritual vacía. Te encuentras muy lejos de la voluntad de Dios. Pero todo eso puede cambiar. Puedes tomar ese mismo trozo de papel y escribir el nombre de personas en quienes vas a invertir, sobre quienes vas a ministrar, a quienes le compartirás verdades bíblicas, y encontrarás que al comprometerte con ello, la vida cambia. Tú cambias y verás las cosas de un modo muy diferente. Entonces, Pablo escribe, ustedes son mi gozo y mi corona. ¿Y qué quiere él? Dice, estén firmes en el Señor. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, recuerden, Pablo está hablando con creyentes maduros, una congregación que ha demostrado verdadera fe. No solo que recibieron el Evangelio, sino que han crecido en el Evangelio. Y dice, mi deseo es que ustedes estén firmes en el Salvador. Eso no es lo que dice. ¿Estén firmes con Dios? Tampoco. Él dice, estén firmes en el Señor. Esta palabra es muy importante. Al madurar, encontrarán que Dios, Él no es solo el Dios Salvador, aunque lo es. No es solo el Dios proveedor, aunque lo es, sino que Dios es el Señor. Porque estarán escuchándole para obedecerle, ya que al obedecer es cuando veremos que las cosas empiezan a funcionar bien. Muchos creyentes no están recibiendo esas bendiciones de Dios. Ellos no conocen su paz, no tienen entendimiento bíblico, no saben lo que es su unción ni su poder, su discernimiento. ¿Por qué? Porque no están interesados en obedecer a Dios. Pero aquellos que desean obedecer a Dios, quienes lo reconocen como Señor de sus vidas, verán sus vidas ser radicalmente transformadas por la mano de Dios, lo que Él hace por aquellos que se someten a Él como Señor. Tenemos que elevar nuestras súplicas y eso implica hacer un inventario espiritual. Mira de nuevo al texto. Es muy claro lo que dice. Verso 6. No se preocupen por nada, sino que en toda circunstancia, con oración y súplica, y aquí hay una clave importante, con acción de gracias. Empieza agradeciendo a Dios por lo que ha hecho en el pasado y por lo que hará en el futuro. La acción de gracias es una parte fundamental de la oración. Con oración y súplica, con acción de gracias dice, sus peticiones, está en plural, sus peticiones sean conocidas ante Dios. Cuando hacemos esto, podemos estar seguros de algo. Dios escucha. Aquí está la bendición. Si tú estás en una relación bajo el nuevo pacto con Él, Dios se ha obligado a sí mismo a escucharte. Por supuesto que Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, pero de una manera única para los creyentes que están bajo el nuevo pacto, Dios se ha obligado a sí mismo a escuchar. Y podemos tener la seguridad de que cuando oramos por su voluntad y queremos ser parte de ella, Dios hará. Recuerden la palabra súplica. Tenemos que ver lo que nos falta y orar para que Dios lo provea y Él fielmente lo hará.